El realismo y el naturalismo. Segunda mitad del siglo XIX, 1850 a 1900. La realidad objetiva en tercera persona. La patria chica y el enfoque en lo cotidiano. Los realistas y naturalistas siempre escriben en tercera persona. La patria chica tiene que ver con la región. La región donde suceden los hechos y todo lo que pasa ahí. Enfoque en lo cotidiano significa que los realistas y los naturalistas se enfocan en las cosas que pasan todos los días. El realismo y el naturalismo son corrientes que van de la mano. Por ejemplo, podemos decir que el naturalismo es una versión exagerada del realismo. El realismo es una corriente literaria que pretende retratar la realidad de una manera objetiva, a base de observaciones precisas y de detalles. Y siempre con un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente. Otras características son La ambientación en la patria chica. Un lugar regional de un país particular con las descripciones de la gente, sus costumbres y la tierra ahí. Enfoque en lo cotidiano. ¿Cómo es la vida de día a día para las personas que viven ahí? El lenguaje es popular y coloquial. Los personajes hablan con sus respectivos dialectos y expresiones del lugar al que pertenece. El naturalismo retrata la realidad a través de descripciones minuciosas, muchas veces a partir de la realidad más desagradable y sórdida de la vida humana. Hace hincapié en el determinismo, filosofía que argumenta que el ser humano realmente no tiene libre albedrío, porque somos limitados y condicionados por nuestra herencia familiar. Si naces pobre, mueres pobre. Si tu madre es alcohólica, también lo serás tú. Si tu padre es abusivo, también lo serás tú. Si tus abuelos eran campesinos fuertes que no estudiaban, tus padres lo fueron y tú también lo serás. Otras características. Vivimos en una sociedad enferma, así que el naturalismo busca retratar todos los vicios y la maldad de los seres humanos. Se retrata la fuerza del instinto del ser humano como si fuera animal. Nuevamente, las características del realismo se suman a esta lista, porque son corrientes literarias que van de la mano. Las medias rojas. Cuento corto de Emilia Pardo Bazán. Ambientación. Un pueblo rural de Galicia, en el noroeste de España. Personajes. Ildara, protagonista. El tío Clodio, el padre de Ildara. Mención de Marisola, perdón, de Mariola, la prima de Ildara, que pasa por lo mismo. Trama. Ildara quiere ir a las Américas y dejar atrás su vida de pobreza en Galicia, pero su padre no la deja. El padre se queja de sus medias rojas, como si fueran indicio de una naturaleza coqueta y traicionera de abandonar la familia y su vida humilde. El padre la pega varias veces y la deja tuerta, es decir, se queda sin vista en uno de sus ojos. Ildara nunca se va a las Américas. Simbolismo cromático. Las medias rojas simbolizan la sangre que se va a derramar con lo que el padre de Ildara le hace. Enfoque en lo cotidiano. Descripciones de la vida de los campesinos en Galicia. Uso del gallego. Lengo que se habla en Galicia. El instinto animal del tío Clodio. Su carácter abusivo. Se echa encima de ella como un animal. El determinismo. Fue un instante de furor. Perdón. Fue un instante de furor. En que, sin escrúpulo, la hubiese matado antes que verla marchar. Dejándole a él solo, viudo. Casi imposibilitado de cultivar la tierra que lleva en arriendo. El hijo. Cuento corto de Horacio Quiroga. Ojo. Esta lectura se ha colocado en la unidad 5 como parte del modernismo. A lo mejor porque pertenece a un cuentario, más allá y otros cuentos, que se publica en 1935. Sin embargo, este cuento pertenece al canon de la literatura criollista, o sea, del criollismo. Una corriente literaria parecida al realismo. El criollismo se centra en lo cotidiano y lo nativo en las tierras del autor. Los criollistas hacen uso del paisaje, costumbres y lenguaje locales para desarrollar una trama interesante. Aquí lo que más importa es el desarrollo de la trama. Ambientación. La selva en Misiones Argentina. Personajes. El padre y el hijo. El hijo sale al monte a cazar y su padre se queda en casa haciendo algunos quehaceres. Suenan unos balazos a lo lejos y el padre empieza a preocuparse. El narrador, en tercera persona, cuenta que el padre sufre de alucinaciones. El padre decide ir a buscar a su hijo y piensa que lo ha encontrado sano y salvo, pero resulta que estaba alucinando y que realmente su hijo ha muerto y su cadáver está enredado en el alambre de púa en el monte. Elementos del cuento. El tono es uno de preocupación y nerviosismo mezclado con momentos de recuerdos y pensamientos eufóricos del padre. El calor en el monte y la inestabilidad mental del padre le dan mayor tensión dramática al cuento, además de las frecuentes prefiguraciones. Por ejemplo, cuando su hijo responde, Sí, papá, hará lo que dice. Dijo que volvería antes de las doce y el padre ha sonreído al verlo partir y no ha vuelto. Otro ejemplo. Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil. Otro ejemplo. Y cuando el padre ha recorrido las sendas de casa conocidas y ha explorado el bañado en vano, adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva, fatal e inexorablemente, al cadáver de su hijo. No es hasta el final, típico de los cuentos de Quiroga, que el clímax se da y con un giro dramático. Cito. Sonríe de alucinada felicidad, pues ese padre va solo, a nadie ha encontrado, y su abrazo se apoya en el vacío. Porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las diez de la mañana.